Amalia, ¿qué hay? Miguel. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, papi? Pues, ¿cómo les parece que Emilio me salió con un cuento muy raro? Que es que Esteban no puede ir a la casa hoy que porque le habían prohibido la amistad con él. Sí, así es. ¿Y por qué? Nosotros preferimos que Esteban se relacione con gente como nosotros. Con la gente que conozcamos, con la familia, con los hijos de nuestros amigos. Es eso. En esa solución pensaría un hombre. ¿Cierto? Como la única salida. Las mujeres pensamos diferente. Buscamos otras soluciones. ¿Mm? Yo... Yo estaba aquí revisando que... Tranquila, pati. Emilio me contó lo que le pasó con el muchachito amigo de él. Ay, pues, te hubiera visto eso, doña Inel. Vieron la humillación, la forma en que esa señora me habló a mí. Ah, me dijo que no, que mi hijo no podía juntarse con el de ella, que porque sí. Yo sé cómo duele que a uno le desprecien un hijo o se lo humillen. Es porque ellos consideran que Pablo Emilio es muy poca cosa, que es un pobre levantado con plata, que no está a la altura de ellos, a la categoría de ellos. Pues sí, pero eso no es una razón para que no dejen meter a Emilio con el niño. Pues para ellos sí. Al pobre siempre lo van a ver como un levantado, un venido a más. Ah, no, pero entonces estamos jodidos con Enelia. Ah, porque siempre vamos a ser gente pobre, con plata. Entonces me va a tocar hablar con Emilio. No necesariamente tienen que hablar con Emilio. Piensen más bien, ¿por qué no aprovecha que usted es la esposa de un hombre con poder? Levantado, pobre, con plata, como lo quieran decir, venido a más, pero con poder. Eso es una ventaja. Sáquele provecho. Eso no se le olvide. Usted es la mujer de un hombre con poder. Échale cabeza. Yo no tenía idea que te gustaba la jardinería. Si no fuera porque las empleadas son tan brutas para el jardín, no lo estaría haciendo yo con mis propias manos. Amalia, bueno, yo estoy aquí porque necesito que hablemos, como que tratemos de solucionar lo de los niños, realmente buscar como una forma en que ellos puedan ser amiguitos y... Ya esa conversación la tuvimos. Definitivamente es un no, Pati. ¿Sabes una cosa? Pablo y yo nos sentimos como tan orgullosos de venir de una familia humilde. Qué bueno. Me alegro mucho por ustedes. ¿Qué te alegra mucho? Que seamos nuevos ricos. Hijos de empleadas brutas que consiguieron plata, indios con plata. Le voy a pedir el favor de que se vaya. Ya me voy. Pero antes quiero que te quede muy clara una cosa. Y es que Pablo y yo entendimos perfectamente que ustedes no quieren ser nuestros amigos. Por lo tanto, desde hoy, ustedes forman parte de la lista de nuestros enemigos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¡Gracias!